Ya está sintonizando una. 1. 2. 9. 9. 4. 6. 10. 4. 7. 8. 9. 11. 9. 0. 4. 4. 7. 3. Mata. 2. 3. 2. 6. Noyen, 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 No Pero para mí, tú vas. Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de Casus Belli. Y en esta ocasión nos vamos a meter en un fregado bastante curioso. Porque todo el mundo que haya visto, por ejemplo, la serie de Perdidos, bueno, ya no es Perdidos, ahora es Lost, que ahora molamos más. Cualquiera que ha visto esas extrañas escenas en las que de repente había alguien transmitiendo unos números que parecían no tener sentido desde una estación de radio, pues sabe de lo que estamos hablando. Salen muchos videojuegos, salen muchas novelas, se ha comentado de vez en cuando al irse destapando escándalos de espionaje. Y de hecho, pues es difícil encontrar a alguien que de verdad haya admitido haber utilizado uno de estos extraños artilugios, una de estas estaciones que se suelen llamar estaciones numéricas, y que sencillamente son eso, son unas estaciones que eviten una señal de radio en la que se van nombrando unos números que parecen no tener ninguna conexión y que sencillamente, pues eso, van convirtiéndose en un misterio que se va expresando desde hace ya muchos años. Esto, en estos tiempos en los que vivimos, pues se ha vuelto de rabiosa actualidad. Y para hablarnos de este tema y echar un poquito de luz sobre lo que se sabe y lo que se ignora de estas curiosas estaciones, pues hoy nos hemos juntado unos cuantos. Aquí está... Con un trabajo extra que tenía, ¿no?, de números. Y sí, pues, bueno, pues sí, habíamos hablado de... Se ha quedado cuentas. En Casus Bellyfans, si os acordáis, cuando era Casus Bellyplus todavía, hablamos del Duga, la señal que vino del frío o del este, ¿se acuerda, eh? Y ya nos dijeron, oye, y las estaciones numéricas y las estaciones fantasmas y tal, y bueno, pues tenemos que reservar, tenemos que repetir, pues estas estaciones, hay numéricas, hay otras que dan, ¿qué te diré yo?, mensajes de vez en cuando que no sabes lo que es, y hay en todos los países, hay de todos los países, pero tal vez el bloque donde estamos, no son más curiosas las rusas, ¿no? O sea, las rusas, dentro de poco veréis que son las chinas, ¿no? Pero ahora son esas estaciones rusas que van diciendo números y a lo mejor, pues, activan agentes durmientes o no, pero, bueno, pues, una cosa así, que la gran mayoría de veces no sabemos exactamente para qué sirven esas estaciones o dónde están, ¿no? Las localizas, pues, cerca de Moscú, o sea, mira, está en Gorky, está en Dobodevo, etcétera, pero, bueno, no sabes. Y, bueno, pero tú y yo, Antonio, podemos hacer una charla muy chula, ¿no? Puede quedar amén, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero lo que dijimos es, vamos a ver, porque hay alguien, hay un oyente nuestro, un fiel oyente nuestro, que sabe mucho sobre eso y seguro que se va a informar todavía más, ¿verdad? Pues, sí, pues, aquí presentamos a nuestro querido amigo Luis, Echo, Alpha 5, Delta, Ovicron, la M era... La M de Mike. De Mike, ¿no? Sí, eso. Pues, nada, nuestro querido oyente Luis, que, bueno, pues, que es una persona que, aparte de dedicarse a cosas realmente espeluznantes, pues, también es radioaficionado y nos va a contar un poquito, pues, lo que sabe, lo que entiende y nos va a ilustrar sobre este asunto, ¿verdad, Luis? Bueno, saludaros ahí y gracias por llamarme. Antonio, Dani, Dani, Antonio, los oyentes. Qué miedo. Y, no sé, yo estaba ya en modo oyente, estaba escuchando, y como os he escuchado ya tantas horas, pues, estaba simplemente escuchando. Y ahora, cuando me toca hablar, digo, ah, pero si tengo un micrófono. O sea, pero no era para dormir hoy. Es de los que se duerme con el podcast, porque los hemos escuchado un montón. Yo no me duermo con los podcasts, porque es que yo me duermo a los dos segundos, entonces no me entero, y encima me despierto, oyendo cosas tremendas que no... Es un desastre, ¿no? Yo los podcasts los escucho sin dormir. Pues, bueno, vamos a ver. A ver, en realidad, esto de las estaciones numéricas, básicamente, ¿en qué consiste? Un segundo, un segundo. Que me ha llegado un código, ¿vale? Y me voy a tener que ausentar. Y luego volveré, ¿vale? Ya luego para final vuelvo, ¿de acuerdo? Pues nada, ni Takayama no voré. Venga, nos vemos luego. Venga, Dani. Pues eso, cuéntanos, Luis, cuéntanos. Cuéntanos. Pues a ver, esto es una cosa... Tampoco es que... Los expertos sobre todo esto... Hay un experto en España, que es el que más sabe de esto, que es David Marugán, que es Ecoalfa 4 Golf Mike Eco. David realmente conoce el tema en profundidad. Yo lo que voy a hacer aquí es explicar cuatro cositas y a lo mejor intentar aclararos un poco conceptos de radio, ¿no? Que ahora, en los tiempos actuales, pues sobre todo la gente joven, quizá no los tenga tan claros. Porque hoy en día, con Internet y el tema de la radio, prácticamente se ha quedado como una cosa para el coche, para la FM, y poco más, ¿no? Sí, yo recuerdo los tiempos en los que pues todo el mundo o era o conocía a alguien que era radioaficionado o que estaba en banda ciudadana o alguna movida de estas y aquellos tiempos de las cazas del zorro y de todo aquello. Claro, porque es que era la red social del momento. No había otra cosa. Y por eso se consideraba una cosa muy importante y demás. Y curiosamente, pues parecía que iba a ser el final, que yo pasaba mejor vida y ahora pues vuelve a estar otra vez de candente actualidad por la misma razón por la que fue importante en un principio, ¿verdad? Bueno, a ver, candente actualidad hasta cierto punto, ¿no? Porque realmente las redes sociales hoy en día son otra cosa, como ya sabéis, ¿no? Pero en su día sí. En su día el que tenía una emisora en un coche pues era el rey del mambo. Sí, pero hoy en día, por ejemplo, pues cada vez que ha habido algún desastre natural, cada vez que ha habido algún problema de conexiones, cada vez que se ha caído un servidor y tal, pues ha tenido que venir los chicos de protección civil, la gente de tal, siempre ha tenido que tirar de radio porque es lo que realmente pues puedes contar con ello porque puede llevar su propia batería, porque puede ser portátil, porque no es afectado por los fallos de las antenas de móviles ni por los repetidores y realmente pues sigue dándote una facilidad bastante grande. Yo ahora mismo, por ejemplo, pues se me ha caído la antena que transmite la Wi-Fi hasta mi casa y estoy teniendo que funcionar con red Wi-Fi desde mi teléfono móvil, que es una de las razones de que se me esté oyendo como un cascajo. Pero bueno, es lo que tiene, que la radio pues funciona un poco aparte de todo esto, ¿no? Sí, es un backup, es un backup que tenemos a todas las tecnologías actuales que también, no solamente como backup de tecnología obsoleta, sino que tiene, hoy en día hay muchas capacidades, ¿no?, de cosas que se pueden hacer por radio porque no olvidemos que al final los teléfonos móviles son radio y el Wi-Fi es radio, o sea, todo es radio, ¿no? Entonces, ahora los radioaficionados utilizan sistemas digitales y transmiten voz digital y se pasen por internet y se sacan por repetidores, en fin, se hacen cosas muy complejas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque estamos hablando de red, o sea, cuando ya montas una red, pues no es lo mismo que comunicaciones punto a punto, que es lo que se utilizaba antes, básicamente, que antes era Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo tengo mi estación, mis antenas y no dependo de nadie, dependo de Doña Propagación, que son las condiciones físicas, ¿no? O, bueno, naturales, digamos, que van a permitir que esas ondas, esas señales, en vez de perderse en el espacio, pues reboten, vuelvan a Tierra y lleguen a los sitios. Y ahí influyen ya muchas cosas, pero bueno, en principio, es algo de lo que, pues, depende básicamente de ti mismo, no hay tanto intermediario como tiene que haber en las comunicaciones actuales, pues a través de la web, que es lo que algunos, pues también, tachamos de peligroso cuando vemos, pues la movida que se puede liar y la interdependencia que ha provocado todo esto. Entonces, supongo que en la base del tema de las estaciones numéricas está este principio, ¿no? O sea, el hecho de, solo necesito un colega con una radio y ya está. Sí, bueno, ahora vamos a ver, yo creo que esto es como, hay una parte histórica, ¿no? Porque esto empezó, bueno, eso lo puedes contar tú mejor. ¿Cuándo empezó esto? Que se supone que es muy antiguo, hablan incluso de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, a partir de la Segunda, seguro. Hombre, los higos numéricos, es decir, transmitir un mensaje usando un código que son números que se transforman en letras, eso es más viejo que la tos. O sea, eso tiene un montón de tiempo que ya se utilizaba pues en épocas pues ya del Renacimiento y están detrás de algunos escándalos muy importantes que hubo durante el siglo XVI y XVII cuando se consiguió, a través de la cifra de César famosa, la sustitución, el método de sustitución de signos y demás, reventarlo y a partir de ahí pues la gente empezó a hacer sistemas cada vez más complejos en los que ya se trabajaba con grupos de números pues que cambiaban de significado, grupos de cuatro, grupos de cinco números y claro, cuando llegó la era de la radio la vía normal para la transmisión de mensajes desde, por ejemplo, territorio ocupado por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial habían sido las palomas que es un sistema que, vamos, yo no me voy a quejar, a mí me encantan las palomas, yo veo que es un sistema muy inteligente, muy bien hecho, muy tal, pero tiene una serie de inconvenientes. El primero, pues que obviamente la paloma la tienes que estar alimentando todo el rato porque la paloma no la puedes dejar tres o cuatro días sin comer y luego ya la cojo y la uso, ¿no? Segundo, que las palomas las tienes que suministrar, es decir, pueden ir al palomar del que vinieron con lo cual si quieres que vayan al palomar X te tienen que mandar una paloma desde el palomar X y esa no va a ir volando, es decir, te tiene que llegar en un paquete. Son específicas, son palomas con un destino ya grabado en su cerebro, ¿no? Sí, su ventaja, su desventaja, es decir, ¿cómo hago que la paloma parta del punto Y al punto X? Pues vale, al punto X y la sola, pero al punto Y la tengo que llevar yo y tengo que estar alimentándola y además los alemanes pues no eran tontos y sabían que el tema paloma estaba funcionando, así que cuando pillaban a alguien con un palomar pues se le caía el pelo y todo este tipo de cosas, pues claro, aparte de dar bastante bastante campo al ingenio, por ejemplo, esos maravillosos abrigos portapalomas que tenían bolsillos secretos para meter palomitas dentro y esas cosas tan raras para ocultar palomares y demás que se llegaron a inventar pues bueno, pues fueron dando paso ya a no, vamos a probar con radio y ya por eso se cuenta que desde la Bélgica ocupada y todo esto se emitían señales que eran códigos numéricos en horas determinadas y que permitían pues que con un sistema de código bastante complejo que agentes que estaban pues en esa zona controladas por los alemanes pues pudieron enviar señales allá a Gran Bretaña donde estaban recibidores y a una hora determinada en una frecuencia acordada pues se transmitía esa señal con un código además que era de un solo uso normalmente para evitar que te pillaran pues tenías un código que solamente tenía un uso y ya para la siguiente transmisión tenías que usar otro código diferente de esta manera pues era no era enigma no era la máquina enigma pero bueno pues así te apañabas la verdad es que pues era muy difícil de reventar un código así entonces pues eso más o menos así es como empieza la cosa se dice que las primeras estaciones numéricas son eso se transmiten en Morse sobre todo números grupos de números que son los que luego se descodifican en Londres y bueno pues normalmente esas estaciones eran las manejaba el espía digamos era gente era gente que estaba infiltrado o la gente que también la sabía y y bueno normalmente no se podía esperar respuestas es decir los aparatos solamente eran emisores no tenían receptor en aquella época tener un emisor receptor era telita entonces pues luego con el tiempo eso va a ir avanzando va a ir avanzando y claro cuando llegue la época de la guerra fría pues ahí ya ya tenemos ahí ya tenemos la ahí ya tenemos la historia ¿no? hay muchos muchos casos de de espías que están aislados en un bloque o en otro o incluso en países no alineados y la mejor forma es hacerles llegar mensaje ellos no o sea los espías no no te contestan pero desde algún punto concreto en la madre patria y rellenarse con la linea de punto la madre patria que corresponda alguien está emitiendo una señal para esos espías está informando de algo y está usando códigos de números que se emiten con una siempre no sé cómo lo consiguen pero siempre suena siniestro ¿no? o sea no sé ahí bueno tú lo has dicho la telegrafía ¿no? ¿por qué? el porqué de la telegrafía esto es una cosa así como hoy en día lo escriben la telegrafía eso antiguo ¿no? del pi 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 de los pitos y tal bueno el asunto de la telegrafía es una cuestión técnica ¿no? porque realmente un transmisor al final te genera una señal te genera una señal en una frecuencia que a su vez tiene la frecuencia equivale a una longitud de onda pues con la velocidad de la luz ¿no? es lo que tarda en hacer toda la onda en generarse toda la onda pues al final salen ahí unos metros o menos bueno dependiendo de las frecuencias básicamente lo más sencillo del mundo es un transmisor de telegrafía simplemente aparte de la señal hay otra cosa que es cómo le metemos a la señal información ¿no? en una emisora y este es el problema de lo que se llama modular o sea ¿cómo modulamos esa señal? la modulación al final es a una a una señal intentar bueno añadirle una información y hay varios sistemas para hacer eso el el más simple es pongo señal o la quito simplemente el on off de toda la vida on off exacto entonces on off básicamente lo que generamos es eso hay hay señal no hay señal y el el transmisor es súper simple en en la parte de recepción detectamos que hay señal detectamos que no hay señal y eso lo convertimos en un tono de audio y que tenemos pues tenemos música porque al final la telegrafía es música ah pues mira claro no lo había pensado así pero claro pues sí es lo curioso nadie se para no te puedes parar a contar puntos y rayas eso es imposible hacerlo eso lo haces al principio cuando estás ni siquiera aprendiendo porque cuando aprendes telegrafía aprendes la música de las letras las letras hacen música entonces cada letra tiene un una musiquita sí por ejemplo la K es es raya punto raya que bueno cuando se cuando se lee la telegrafía pues se lee con das y con dis o sea el da es la raya que es que es un una un tiempo más largo y y el punto es di entonces da di da da di da es una K da di da tú oyes da di da pues da di da una K qué curioso y así te vas dando cuenta cuando aprendes telegrafía que cada letra tiene una música y cuando pones letras juntas pues escuchas música me encanta y y eso eso es o sea ya cuando se te pegan hay cosas por ejemplo en radio que se utilizan mucho combinaciones por ejemplo 7-3 es un saludo que se hace al final de de cada vez que hay un un contacto con alguien ¿no? al final le mandas 7-3 eso es da da di 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 o sea es que suena suena así y no hace falta vamos el que lo tiene ya eso está mentalizado de esto a nada que escucha una transmisión escucha 7-3 y ya le sale 7-3 y muchas cosas así igual que los indicativos y muchas cositas de estas pero bueno lo que veníamos diciendo ¿por qué es Charlie Whiskey? porque bueno Charlie Whiskey es Carrier Wave que es onda continua que es es la telegrafía no es porque la gente tuviese ganas de complicarse la vida es que era la forma más sencilla y es la más eficiente también sí no se pueden confundir las voces ni ni no te exige tanto ¿verdad? tiene un alcance mayor la señal más clara tiene un alcance mayor por una razón muy sencilla porque es más estrecha o sea esto es como querer hacer pasar ancho de banda wifi ¿no? pues necesitas o yo que sé una transmisión de datos de informática ¿no? cuando quieres pasar ficheros grandes o cuando tú simplemente estás mandando un mensaje pues que es texto puro que al final eso no tiene nada es un K y va como un tiro ¿no? pues algo parecido o sea porque estamos hablando de que es simplemente una un tono es una transmisión que no está modulada más que en ahora hay ahora estoy y ahora no estoy y eso es súper estrecho o sea eso pasa por cualquier sitio y con potencias ridículas se puede recibir entonces es lo más eficiente bueno hay cosas más eficientes ahora que están generadas por ordenador pero vamos manualmente y en términos de simplicidad es lo más eficiente que hay la telegrafía es impresionante lo que se puede hacer y entonces bueno no pero entonces si utilizamos este telegrafo para emitir bloques de números ¿no? como decimos que son estas estaciones numéricas solo podemos transmitir a mucha distancia no se puede confundir porque no he entendido si ha dicho una R o ha dicho una D no entiendo si es una P o una B o sea básicamente el mensaje va a llegar mejor tú comentas además que como son menos información digamos que tener que transmitir menos cantidad de materia digamos es más es más estrecho o sea hoy en día las radios hoy en día son digitales bueno te puedes conectar por internet y ver las señales hoy en día se ven las señales cosa que antes lo único que se veía en la radio era el dial y uno tenía las lucecitas del dial y como mucho los receptores más profesionales y caros y tal tenían un indicador una agujita un smiter que se llamaba que te iba dando la señal pero normalmente los receptores de radio lo único que tenían era la agujita del dial entonces tú ahí lo que sintonizabas era una estación y lo que había por arriba y por abajo pues ni idea o sea tenías que mover el dial ir intentando cazar cosas si eran transmisiones muy esporádicas corrías el riesgo de que no las recibieses claro pero hoy en día no hoy en día las radios son digitales y las radios nos muestran pues un montón de ancho de banda o sea estamos viendo la banda entera que antes era el ancho del dial este que había que darle a la rueda para arriba y para abajo pues lo vemos de un golpe y además lo vemos como si fuera una cascada o sea las señales que van entrando van cayendo hacia abajo y en el momento en que haya cualquier cosa la vemos vamos visualmente en la pantalla entonces ahí es muy fácil darse cuenta del ancho de banda de las señales porque ahí vamos a ver una señal de telegrafía y simplemente veremos una rayita estrechita y sin embargo si es una estación que está en amplitud modulada o sea lo que es la una estación de radio normal de AM que están hablando veremos que es enormemente ancha comparado con esto o sea de hecho dentro de una señal de AM caben barbaridades de señales de telegrafía ¿qué quiere decir? que la energía que está utilizando esa señal de AM es la suma de todos esos picos que tenemos ahí que es una barbaridad comparado con la energía que está utilizando una señal de telegrafía por eso digo que es más eficiente energéticamente y a la hora de transmitirse otra cosa es que sea más engorroso y evidentemente el que la recibe tiene que saber telegrafía porque si no no se va a enterar pero bueno es una de las razones de por qué se utilizaba telegrafía al principio porque en la segunda guerra mundial todas las transmisiones que había ya estuvieran codificadas por Enigma o no por lo que sea pero es que eran telegrafía y además no necesitan micrófono ni nada no la transmisión se hace con un manipulador que es bastante una cosa bastante sencillita y sí que es cierto que había equipos para espías y cosas muy pequeñas incluso en los vamos los transmisiones desde los aviones y cosas de estas muchas se hacían en telegrafía también aparte de de los problemas que pudiese dar un micrófono metido con con la máscara de oxígeno y estas cosas tenemos que hacer algún día un programa sobre sobre estas estas herramientas que tenían para la transmisión en aquella época y sobre algunos de los algunos de los jaleos que se organizaron debido debido a ellas porque fueron de una importancia enorme capital y nunca se nunca se exagera cuando se habla de los fundamentales que llegaron a ser realmente es una es una cosa brutal pero bueno hoy centrándonos en nuestras estaciones numéricas estas misteriosísimas extrañas y inquietantes ah pero hay que centrarse sí vamos sí no sé digo llegamos a la llegamos a la maravillosa guerra fría que parece que mucha gente la echa de menos y yo no sé no sé por qué pero bueno hay gente por el calentamiento global como se están calentando las cosas pues lo que tiene entonces pues realmente esto de esto de las de las situaciones numéricas pues se convierte un poco en en una especie de eso de al principio un secreto a voces ¿no? durante los años 60 y tal cuando empiezan a aparecer estas señales que además normalmente se abren con un indicativo se suelen transmitir siempre en una misma banda más o menos ¿no? y suele utilizarse onda corta ¿verdad? sí es que claro la onda corta da mucho juego o sea aquí otra cosa de la radio que hoy en día pues mucha gente no la sabe ¿no? que es que dependiendo de la de la banda bueno la banda es la longitud de onda o mejor dicho la banda es una clasificación de longitudes de onda ¿no? que al final estamos hablando de la frecuencia o sea la frecuencia es el número de veces que oscila el generador de señal que estamos utilizando ¿no? que se mide millones de veces por o cien miles de veces por segundo millones serían megahercios y bueno la onda corta digamos que va entre señales que están entre los dos dos y pico y los treinta megahercios eso ese tipo de receptores hoy en día pues prácticamente no no los usa nadie ¿no? aunque son muy fáciles de acceder porque es que están en internet o sea es que son digitales están como servidores y además están por todo el globo porque hay receptores por todo el globo y es curiosísimo porque te puedes conectar y es como si estuvieras allí escuchando o sea es como si tuvieras un receptor al que le puedes conectar antenas que están pues no sé en Australia en Estados Unidos o donde sea ¿no? y escuchas cosas diferentes ¿por qué escuchas cosas diferentes? porque bueno y esto es una de las cosas que que va o sea que si los terraplanistas o palanganistas era Antonio o como terra palangan terra palanganistas si fuera cierto la tierra tiene forma de palangana señores o sea si no se saldría el agua por los bordes exacto sí pero si eso fuera así pasaría otra cosa es que escucharíamos en cualquier sitio todas las transmisiones de radio de cualquier lugar de la palangana ¿por qué? pues porque las transmisiones las señales de radio viajan en línea recta y como esto la palangana tendría fondo plano ¿no? pues no hay ningún problema o sea desde un extremo al otro de la palangana deberíamos la zona llegaría exacto pero no llega en la práctica vemos que no llega entonces ¿por qué llega a veces? a veces llega y a distintas horas y por la noche sí por el día no no llega porque la curvatura de la tierra no permite que esa señal llegue es decir la tierra se hace sombra a sí misma si nos imaginamos a dos moscas intentando hablar entre ellas cada una en una punta de un balón de fútbol pues nos imaginamos que en línea recta no se ven pues la señal de radio es lo mismo sería eso la señal de radio no puede llegar de una punta a la otra por la curvatura de la tierra pero a veces sí que llega eso lo explicamos un poquito cuando hablamos del radar Duga pero explica lo del rebote ionoférico que a mí me da la risa es que es que es una cosa un poco curiosa y además es que es que lo más y es que además cambia tanto porque depende de de la frecuencia es o sea al final está la frecuencia que estemos generando es totalmente se comporta de una manera o de otra con respecto a los rebotes estos bueno estamos de acuerdo en que dos estaciones que están en hemisferios bueno en hemisferios o en latitudes en longitudes bastante separadas no se ven porque la tierra es redonda entonces las señales las señales que transmite una antena bueno hay distintos tipos de antena unas tienen un un ángulo de radiación o sea pueden pueden salir paralelas al suelo que sería lo ideal pero normalmente no salen paralelas al suelo salen tienden a salir más bien con cierto ángulo incluso hay antenas que transmiten puramente hacia arriba en vertical sí eso es un esas se utilizan para conseguir un efecto que es que vuelvan hacia abajo o sea que rebotan en cierto sitio y entonces estas rebotan en cierto sitio suena sí suena mal bueno pues es un efecto muy interesante ¿dónde rebotan estas estas señales? porque si no se pierden en el espacio pero pero totalmente o sea salen pueden salir se irían para allá exacto hasta el infinito y más allá eso es imaginemos que nuestra antena emite totalmente en horizontal pero claro debido a la curvatura de la tierra pues la señal llega un momento que cada vez va a estar más separada de la superficie va a traspasar la atmósfera y va a seguir en esa siguiendo esa dirección y hasta luego Mari Carmen exactamente se va atenuando con el cuadrado de la distancia o sea que no vamos a llegar muy lejos tampoco no nos van a escuchar dentro de no sé cuántos años o millones de años los alienígenas porque no va a llegar nada eso da para otro eso da para otro programa sí pero bueno no sé si de Casus Belli bueno ya veríamos de dónde pero vamos da para otro programa bueno el caso es que tenemos una cosa en la atmósfera bueno en la atmósfera no en la alta atmósfera terrestre o la las capas altas de de lo que se llama la ionosfera ¿no? ahí se generan unas unas capas de iones que están infectadas por el sol fundamentalmente es la luz solar y los rayos solares y son los que los que las crean y los que las hacen variar entonces estas capas se nombran con letras la la más baja que tenemos es la D esta capa D es muy muy dependiente del sol entonces se genera el día y por la noche desaparece porque el sol digamos que con las radiaciones que emite pues provoca la la excitación de las partículas que están en esa capa las pone ahí a 100 y cuando no está pues no están las partículas tranquilas exactamente pierden electrones se convierten en iones y tienen unas características estando en ese estado que es que son capaces de de hacer rebotar señales de radio de cierta frecuencia dependiendo de lo energéticas que sean porque cuanto más alta es la frecuencia de la señal las ondas de radio al final lo que transportan bueno son fotones o sea esto es luz no deja de ser luz solo que de una frecuencia muy inferior a la luz visible entonces estas estas señales son capaces de de rebotar en estas capas dependiendo de la frecuencia por eso es lo que hablábamos antes que hay bandas hay frecuencias en las que las las señales pueden rebotar en un por ejemplo en la capa D que sería lo que pasa con las estaciones de onda media las típicas estaciones de onda media que también cada vez se escuchan menos porque entre otras cosas hay tanto ruido que ya es casi imposible y entonces estas esta capa D aparece durante el día nos impide escuchar más que únicamente las estaciones que más cerca tenemos pero durante la noche desaparece sube y lo que tenemos es que logramos escuchar estaciones mucho más lejanas entonces rebotan rebotan ahí con más eficacia durante la noche y nos llega la eficacia igual es la misma pero la capa D está más elevada entonces no es que no moleste que el ángulo es mayor claro como está más alto le da más juego tú estás haciendo un rebote es un billar es como si estuviera jugando en un polideportivo al fútbol y el techo estuviera abajo o el techo estuviera alto exacto rebotar en el techo te da más te da más juego cuando más alto está el techo eso es entonces incluso puede haber varios rebotes la señal puede salir del transmisor llegar a la capa D volver hacia tierra con cierto ángulo tocar tierra a lo mejor pues a mil kilómetros o a mil quinientos y volver a hacer otro rebote o sea volver a si toca el mar por ejemplo hay más posibilidades de que vuelva otra vez a elevarse y tenga un segundo rebote y pueda haber así múltiples saltos y esto depende otra vez depende de la frecuencia o sea hay frecuencias en las que esto es más normal es más fácil depende también de la actividad solar depende de la época del año depende de un montón de cosas hay programas enteros bueno programas y páginas web que te hacen predicciones de propagación estos al final son modos de programación en onda corta de propagación perdón y esto se estudia todas las estaciones que hacen transmisiones para el extranjero de onda corta y lo que quieren es llegar a un país porque van a hacer una transmisión en esa lengua dedicada a ese país pues lo que hacen saben dónde están los transmisores y saben hacia dónde quieren llegar y pues buscan los horarios adecuados para todo esto y la frecuencia adecuada ¿y cuál es tu récord? por curiosidad ¿mi récord de podcast? pues mira ¿con quién has llegado a hablar así? yo que sé he hablado con Ete ¿con quién has llegado o...? bueno primero es que esto es muy complicado o sea porque en cada banda es distinto o sea porque es a lo que vamos es que hay bandas en las que es muy sencillo por ejemplo hacer un contacto con las antípodas en HF o sea en onda corta pues yo que sé hay bandas como los 20 metros por ejemplo que son 14 megahercios que funciona muy bien esa banda funciona muy bien de día de noche con distintas posibilidades pero es muy vamos muy habitual hacer comunicaciones con estaciones bastante ya si tienes una estación más potente pues más posibilidades ¿no? pero con estaciones relativamente simples pues trabajar alguien de las antípodas aquí hacen bueno se habla de QSO o contacto o trabajar una estación ¿no? es lo que se suele más que hablar aquí lo de hablar yo creo que lo de la radio para hablar ya se acabó porque con todos los sistemas que tenemos de comunicación lo de hablar ya no tiene mucho sentido lo que tiene sentido ya es la parte técnica y la parte si quieres un poco deportiva entre comillas o deportiva o de logros ¿no? de lo que me acabas de preguntar de que cuánto cuánto coge esta radio sencillamente es conectar ¿no? o contactar exacto sí es contactar pero claro vuelvo a lo mismo no tiene nada que ver una banda con otra hay una banda en la que pues a ver pero eso quiere decir que has hablado con Australia o no yo 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 no tengo bueno no más que hablar con Australia mira por ejemplo no trabajas ese género no el género hablar no yo trabajo ahora hay sistemas muy eficientes que esto que te decía de las señales de telegrafía que son muy eficientes porque son muy estrechitas consumen muy o sea aprovechan muy bien la energía y tal pues todavía hay señales más eficientes que la telegrafía que están generadas por ordenador entonces son señales el ordenador lo que genera es audio ¿no? y eso lo inyectas en la emisora y y lo que tienes es una 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 señal de radio pero con absolutamente optimizada ¿no? para que con que llegue al otro lado nada y menos la decodifica porque son señales ya es suficiente para que la pille ¿no? sí eso es y además ¿qué pasa? que esto lo decodifican ordenadores porque esto ya no es música o sea esto ya no puedes poner el oído y escucharlo primero que no lo oyes solamente lo puedes ver en un waterfall de estos que te comentaba que es un receptor digital en el que vas a ver que aparecen unas rayitas ahí pero súper débiles y el ordenador es capaz de de esas rayitas con reconvertirlas a datos y y sacar pues lo que estás enviando que básicamente es tu indicativo o sea estás diciendo soy yo la matrícula exacto es la matrícula y me va a decir la matrícula y la señal con la que me recibe y eso me lo va a pasar por internet eso lo 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 mete en un servidor con lo cual yo voy a ver en ese momento que estoy llegando con lo cual ya no hace falta estar ahí con el micrófono ya no hace falta incluso en la otra en el otro sitio ¿no? en Australia o Nueva Zelanda en este caso no hace falta que haya alguien porque es que a lo mejor no son horas ¿no? porque ya no sé es de madrugada allí o son las tantas pues ya no hace falta simplemente hay un ordenador que está escuchando ¿no? y me escucha y me decodifica y sé que he llegado entonces pues ahí ahí sí que tengo un récord mira de haber llegado a Nueva Zelanda pero en una banda súper baja que es que es la banda más baja en la que se puede transmitir los radioaficionados con licencia ¿no? que son 137 kilociclos o sea estamos muy por debajo de la onda media y de la onda larga ¿no? y la longitud de onda son 2200 metros o sea que imagínate vaya hablamos de que las transmisiones que se hacen así en plan local pues es en la banda de 2 metros y aquí ya son 2200 o sea es increíble pues vaya mía yo que iba con la emisora de 2 metros por ahí pues claro tú y todos en fin tiempos distintos y entonces bueno pues llega el momento durante la guerra fría que empieza la comunidad de radioaficionados del mundo empieza a escuchar en la onda corta pues estos mensajes extraños ¿no? que a veces empiezan con una especie de intro como una llamada extraña que a veces pues es alguien que está que dice un mensaje hablado a veces es una música una canción a veces es un código un sonido morse y luego pues viene grupos de números alguien que está leyendo en voz alta grupos de números o incluso en morse y eso pues la onda corta de repente empiezan a aparecer montones de estas montones de estas transmisiones o sea es una cosa que realmente es rarísima los radioaficionados de todo el mundo que en aquella época pues y hasta hace nada como estábamos diciendo pues eran básicamente la red social y pues había montonazos de gente escuchando y cuando en los medios propios de 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 estas de estas asociaciones que había radioaficionados y todo eso en las revistas y todo eso se empieza a comentar la cosa se va moviendo el tema y poquito a poco van apareciendo pues más y más datos de 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 estas estaciones que 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 pues este lo he oído este lo ha detectado eh yo he oído en este tal y y se va viendo pues que hay una periodicidad hay unos mensajes que se transmiten de una manera determinada los grupos de números miden tanto la voz de este señor es es siempre esta eh los los las transmisiones no duran más de este tiempo eh aquí alteraron el el momento en el que le transmitían y no sé si no por qué y bueno y aquí aparece nace la leyenda de las estaciones numéricas propiamente dichas sí sí parece ser que sí el de todas formas sí que es bueno y más en su día en su día con estos receptores que hablamos analógicos de dial que había que ir dándole vueltas a la ruedecita y encontrarse de repente eh pues pues alguien leyendo números y y más en aquella época porque hoy en día lo hacen los ordenadores ¿no? o sea está todo grabado los números son siempre los mismos solo que lo repiten como el gps exactamente pero la vuelta a la derecha la próxima es todo pero hay que ponerse hay que ponerse que estamos hablando de los años eh setenta sesenta sí sí en aquella época en la que bueno televisión poca eh por lo menos aquí en España y estaba el receptor este que era el de la casa ¿no? donde todo el mundo se ponía a escuchar alrededor pues los seriales o las las madre mía cómo estás aprendiendo el viento y y y entonces teníamos ese dial con las lucecitas con la luz porque además eran receptores de lámparas ¿no? de aquellos que que se calentaban y y bueno darle vueltas al dial y y y de repente escuchar cosas rarísimas aquello era el internet de la época o sea era la única manera que tenía uno de 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 salirse de la de la de la de la rutina diaria y y de escuchar cosas eh imprevistas ¿no? y de repente escuchar a alguien que estaba cantando números o bueno si ya sabes telegrafía escuchar en telegrafía pues secuencias numéricas eh eso debía de ser un poco perturbador ¿no? debía de ser tremendo o sea cuando yo que sé la la gente antes era muy típico ¿no? de de me bajo a me 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 voy a mi habitación a a charlar un rato con pues tenía la emisora de onda corta tenía esto aparatito ahí supongo que que en los años 60 pues debía de ser además como había tantos clubs ¿no? de de radioaficionados y y tal pues que hacían quedadas incluso que se iban a lugares donde pues había una una montaña muy alta o cosas así donde se pudiera tener una recepción mejor o no hubiera interferencias y de repente que te empezarás a encontrar alguien que estaba diciendo ahí en voz alta grupos de números y supongo que esto que es debía de ser bastante perturbador ¿no? sí yo me imagino el panorama y dices jolín he subido aquí con cuatro birras y unos colegas o estoy o estoy en mi habitación eh que este sábado por la noche que que quería hablar con un colega que me he hecho en que me he hecho en en Pakistán y resulta que colega pues mira lo que está sonando y claro eh esto dio lugar a muchas muchas hipótesis y muchas ideas extrañas ¿no? de lo que podía ser esto pero casi todo el mundo tenía clarísimo que tenía que ver con con espionaje sí eso por eso parece la verdad es que se hacen famosas toda una serie toda una serie de estaciones porque la gente que las escucha empieza a hacer pues como las categorías ¿no? porque también la 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 cosa está en que una señal de radio se puede intentar trazar más o menos su origen sí eso se puede bueno utilizando varios varios receptores o coordinando con gente que la está escuchando por entre otras cosas por las condiciones de propagación ¿no? o sea a ciertas horas se puede escuchar en un sitio en otro no y también hay hay formas de saber por dónde viene una señal o sea de desde dónde la estamos hacia hacia dónde tenemos que orientar la antena para recibirla eso eso se puede bueno y empiezan a tener pues pues varios motes porque algunas por ejemplo pues empiezan con igual que las de las de las transmisiones de la emisora aquella rara de la isla de perdidos eran pues esos números en francés que que parecía que como que tenían un significado místico pues aquí son mensajes que van cambiando y que pues a veces son en idiomas distintos también se cuando varios varios radioaficionados de lugares lejanos hablaban entre ellos y más o menos podían trazar la dirección de la que captaban la que captaban la onda con más potencia pues casi que triangulaban desde dónde venía esa señal y claro ahí pues empezaron a ver que había había algunas que venían desde países fronteizos con el pacto de Varsovia otras venían desde Rusia bueno en realidad según parece las estaba usando todo el mundo es decir tanto los países de la esfera norteamericana y OTAN estaban usándolo para transmitir hacia agentes que tuvieran en territorio enemigo o en otros países como los como los de pacto de Varsovia lo estaban usando para transmitir a sus agentes en los países del bando contrario o sea esto no sé era un sistema popular parece que la paloma mensajera ya había evolucionado ya habíamos pasado al siguiente nivel sí bueno muchos de estos muchas de estas estaciones pues se han hecho famosas por eso por tener a lo mejor los ingleses tienen la tienen la puñetera manía de empezar con canciones ¿verdad? pues hay una o sea en la estructura de transmisión hay muchas y normalmente empieza siempre con una sincronización que puede ser una música unos tonos o algo para que el receptor o sea el que tiene que copiar los números en su libreta que luego posteriormente tiene que ir a la libreta esta la famosa OTP de un solo uso y traducirlos sí ese código que solamente se puede usar una vez exacto pero bueno sí es la estructura de transmisión o sea normalmente pues hay algo que es una sincronización puede ser un tono una música algo luego pues un identificador de a quién va dirigida el agente y unos grupos de números que pueden ser cuatro o cinco los que sean repeticiones de los grupos para confirmar que no hay errores y luego finalmente pues un final que puede ser verbal o con una transmisión especial o con unos tonos otra vez diferentes en fin este tipo de cosas o con una transmisión Es curioso porque, claro, como en realidad la transmisión es mayoritariamente unidireccional, va de uno al otro y el otro normalmente no puede contestar, para asegurarte de que el otro va a estar escuchando, como no sabes si te está escuchando, pues tienes que hacer la transmisión en un horario determinado. La frecuencia está clara, es decir, te tienes que sintonizar aquí y tiene que ser a estas horas del día o durante esta hora de este día y cosas así. Y la gente empieza ya a categorizarlas, enseguida ya empieza a identificarlas. Ah, pues este es el no sé qué, este es el no sé cuánto y empiezan a poner nombres. Pues esta es el Pip o esta es la Sierra o esta es el, a lo mejor por alguna cosa, por un ruido que suena al principio, ese que comentas tú que sirve para sintonizar, ¿no? O por la canción que están usando, ¿no? La del cazador furtivo de Lincoln Sides, por ejemplo. Sí, es que lo de las canciones, bueno, las sintonías, las sintonías era muy curioso, ¿no? Se siguen usando las sintonías de las estaciones de Onda Corta. Pero da mucho miedo. Sí, pero bueno, las sintonías, yo me refiero a las sintonías de Radio Moscú, de Radio Tirana, de todas, ¿no? De Radio Exteriores de España tiene la suya, que es la de Radio Nacional. Y bueno, esas son normales, luego no te empiezan a soltar números así por la jeta. Ya, pero tienen su aquel, ¿no? O sea, de hecho, no sé, hay recopilaciones por internet de las sintonías estas y son curiosísimas. Los que escuchábamos Radio Tirana, pues ya ni te cuento. Sí, que yo era muy fuerte. Eso era la edición, la emisión en castellano de Radio Tirana. Muy bueno, además el castellano era perfecto, eran españoles los que vi allí, ¿eh? Yo no sé qué hacían allí, pero bueno, nada bueno. Pues eran gente que estaba en el exilio, claramente, porque aquí ya sabíamos quién estaba. O sea, que no. Ya ves. Eso es así. Pero sí, sí, el tema de los números es un poco perturbador. Luego hay otra cosa, que son los ruidos. O sea, las estaciones estas de... Pues que sí, el zumbador, el buzzer, el otro... Esas siguen, ¿eh? La rueda... No me acuerdo cómo se llamaba, la rueda no sé qué, que sonaba eso como un chirrido. La rueda del dolor. Esa es lo de esta gente de... Sí, lo de relatos salvajes. Relatos salvajes. Bueno, esto parece que son marcadores. O sea, realmente son marcadores de segmentos de transmisión, ¿no? No son tanto estaciones numéricas ni que estén mandando código de nada, sino que son simplemente marcadores. Hay que ponerse en la posición de alguien que... O sea, estamos en guerra fría, ¿no? Estamos hablando ahora mismo, hay que mentalizarse y ponerse en aquella situación en la que hay una emergencia y tú te quedas con un receptor que prácticamente no sabes ni en qué frecuencia estás recibiendo, pero que estás recibiendo algo. Y entonces, con los marcadores, con estos ruidos, tú serías capaz de saber más o menos en qué frecuencia estás. Sabrías si estás en esta banda, si estás en la otra... Entonces, bueno, pues pueden usarse para eso. Este tipo de... Claro, tendría lógica, ¿no? Que además, si sabes lo que tiene que sonar y cómo lo oyes, pues puedes ajustar también, ¿no? Como la carta de ajuste que era para la televisión. Puedes ajustar un poquito los valores para tener la mejor recepción posible. Exactamente, sí. Esto es un poco distópico, ¿no? Es el levantarse y que, bueno, pues ha pasado lo que no tenía que haber pasado. Pero como era la Guerra Fría, estábamos a esto todos los días, ¿no? Y entonces... ¿De que alguien pulsara el botón que no era y se veía la partísima? Exactamente. Si no pulsa el rojo, pues le ha dado el rojo. Entonces, al final, en una estación en la que solo te queda un receptor escacharrado y tienes que intentar, pues aclararte y esperar órdenes o ver qué ha pasado, en fin, no sé. Es una teoría, ¿eh? O sea, en la tercera de Terminator se veía eso muy bien. ¿Sí? Sí, cuando tienen que poner en marcha el sistema de emergencia y lo único que tienen es una radio. Van a hablar y están ellos ahí escuchando, ha sido el apocalipsis y lo único que hacen es recibir somos de Protección Civil de Nebraska, necesitamos información, hay alguien al mando en este momento o tenemos un montón de heridos aquí colorados y, claro, tiene que coger el tío a la radio y decir, bueno, pues vamos a decirle a la gente lo que hay. Pues supongo que también eso debía de pesar bastante. Entonces, bueno, cada una de estas estaciones se supone que, claro, según si tú escuchas y tú eres un agente secreto infiltrado en otro país y te conectas a la hora adecuada, en el momento adecuado, lo primero que oyes es esa musiquita que te dice pues esta es la estación que estabas esperando, efectivamente. Mira, a ver, controla tu tono, a ver si sube la ganancia, bájale el tal porque la música ya sabes cómo tiene que sonar, o el zumbido o la seda eléctrica o lo que sea que esté sonando porque suena cada cosa ahí que es más rara que un perro verde y luego pues vendrá seguramente lo que dices, un identificador de este es el mensaje para Pepito Yo soy Manolo, pues este no es para mí. O sí, efectivamente soy Pepito, vamos a apuntar. Y entonces luego vendrá el chorro número que ya será el, pues mira, mírate esto o pásate por la farmacia a comprar tal, que será el mensaje que realmente se quería transmitir. Eso es como, bueno, había unos buscapersonas, antes de los buscapersonas digitales, los Poxag que eran estos que llevaban los médicos y tal, que llevaban el display, no sé si te acuerdas de aquello Madre mía. Que eran como petacas. Los vipers esos que... Sí, pues es que antes de eso, o sea, estamos hablando del paleolítico radiofónico Las radios famosas de Silex Sí, aquello, bueno, lo gestionaba Telefónica, porque Telefónica era la que llevaba todo, de todo Pero es que era totalmente analógico, es que era una señora que además decía, mensaje para el abonado, no sé cuánto Daba unos tonos que eran, bueno, pues los tonos que activaban el receptor de ese cliente Sí, que era como pulsar las teclas del teléfono DTMF, tonos de teclado, totalmente Entonces, al dar esos tonos, pues se le activaba el receptor y no sé si lo grabaría en un casero o no El caso es que era mensaje para el abonado fulanito Que llame a casa, que llame a casa Lo repetía dos o tres veces y cortaba Eso era en frecuencias altas, o sea, no era en onda corta Eso era para, digamos, cerca, o sea, para transmisiones locales Pero eso ha estado funcionando hace, no sé, años 80 Funcionaba eso, que es el paso siguiente De la guerra fría, vamos, un poco más allá Ya, guerra templadita Eso ya, y si no llamabas a casa Podría ser guerra muy poco fría Claro, porque entonces ya viene el siguiente mensaje Sí Amenazador En fin Pero, bueno, el caso es que Pues a lo largo de los años Se han ido viendo muchos casos De espionaje y de operaciones secretas Que han estado controladas desde estas estaciones Sí, eso es lo que O sea, se han levantado Y se han detectado espías Pero vamos a ver, es que no hace tanto Es que tenemos noticias de 2011 Pues si quieres vamos ahora con algunos de los casos más famosos Y con algunas de las cosas más inquietantes Sobre estas estaciones Pero tengo que hacer una pequeña pausa técnica Porque estoy teniendo problemas con la red Ahora enseguida volvemos Ok 2, 7, 8 2, 7, 8 2, 7, 8 0, 0, 0, 0, 0 2, 7, 8 2, 7, 8 2, 7, 8 0, 0, 0, 0, 0, 0 Bueno, pues ahora mismo Hay una página web Que es P-R-I-Y-O-M Punto O-R-G P-R-I-Y-O-M Punto O-R-G Que trae información sobre Sobre emisoras Que utilizan servicios secretos O servicios diplomáticos Y también tiene una sección Dedicada a estaciones numéricas Y salen las que todavía están funcionando Y algunas de las que ya Pues no están No están en servicio Y entonces Es curioso Como Te salen que Hay bastantes países que todavía Están utilizando esto Y eso quiere decir Que tienen espías en otros países Que están escuchando Esa señal Está muy bien la página esta Porque tiene Tiene un Una O sea, te va diciendo Cuando va Según la hora Cuál es la próxima estación Que va a transmitir Y directamente Tiene un enlace Que si lo pinchas Te abre un receptor Te busca un receptor Por todo el mundo Por ejemplo Si es una transmisión Que va dirigida A Estados Unidos Pues te busca un receptor En Estados Unidos Por internet Y directamente Te entras ahí Te abre una página Y te lo sintoniza En frecuencia Y bueno Pues ya Es cuestión de esperar A que se cumpla El horario Y efectivamente Empieza a transmitir Y es curioso Porque lo escuchas Mira, yo antes de empezar El programa Estaba probándola Y había un receptor O sea, una transmisión A Estados Unidos Y efectivamente Me ha abierto un receptor En Estados Unidos Y a la hora Empezaba aquello A recibir Los números Que además eran En castellano Y en voz Madre mía También hay otra cosa Hay mucho uso De radio teletipo El radio teletipo No es la telegrafía Digamos que Bueno, la telegrafía La pueden generar También máquinas Pero El radio teletipo Es una telegrafía Más pensada Para máquinas O sea, totalmente De máquina Bueno Nos suena como Unos ruiditos así Muy curiosos Muy característicos De cuando vas Dándole vueltas al dial Y una cosa así A mí me da un poco De medir Claro, pues El miedo es Cuando le conectas Un ordenador Entonces Empiezas a ver Con un programita Empiezas a ver Chorizos de números Que salen por ahí Ya te digo O noticias O noticias Y si es la agencia Europa Press O la TASP O Van escupiendo noticias Eso En plan teletipo O sea, los teletipos Aquellos que imprimían El papel De las películas Que iba saliendo Papel continuo Pues esto es así Solo que hoy No se gasta papel Solo en pantalla Comentabas esto Por ejemplo Es un El caso Que comentabas En castellano Supongo que es La estación esta Que llaman Dama Española La Spani Lady Bueno Hay Hay muchos Pero transmisiones En castellano Se hacen bastantes O sea Lo que más hay es en inglés También hay en idiomas eslavos Y bueno Pues luego ya Hay una clasificación Y hay un grupo Que es el grupo Enigma 2000 Estos desde los 90 Se han dedicado A O sea Cuando En la era pre-internet Ya hacían su boletín De todas estas cosas Que han investigado Estas estaciones Sí Sí Estos han investigado Todo esto Gente que les va Mucho la marcha esta Y llevan Pues eso Desde los 90 Y ellos decidieron Hacer la clasificación De todo esto Entonces Madre mía Les ponen una letra Que es el idioma Y luego el tipo De transmisión Si es telegrafía O si es digital O voz O datos O lo que sea Y bueno Están identificadas Casi todas las estaciones Porque al final Esto tiene que salir fuerte O sea Tiene que llegar Muy bien ¿Por qué? Porque los que lo van a escuchar Son gente infiltrada En el país Que eso es otra Que yo creo Que es la madre del cordero Aquí Más que Más que el tema técnico Que al final No hablamos más que De unos transmisores De onda corta Pero el rollo es ¿Y esta gente? O sea ¿Por qué Recibe los mensajes Por ahí? No se los pueden mandar Por Yo diré Por Por 50.000 Métodos Que hay hoy en día ¿No? Y no sé Igual esto es como Lo de la casa de papel ¿No? Esto de Que utilizaban Teléfonos O que eran faxes Yo es que no lo he visto Yo también Pero bueno Eran faxes O algo así O Model No Model antiguos No sé Yo no lo he visto Pero vamos Es evidente Que Que ahora Pues cualquier Cualquier Hacker Cualquier Piedra informático Cualquier Programa de físico Y puedes rastrear De donde ha salido Una emisión De una señal En internet Pero esto O sea No puede rastrear Quien la ha emitido Pero no a donde ha ido a parar Ese es el tema O sea El tema es que Si tú quieres Detener a esta gente ¿No? Que A muchos los han detenido Pero por errores Que han cometido Pues si Si utilizas Cuestiones informáticas Es muy fácil Que te pillen Porque siempre vas A dejar rastro Mucho más fácil Que esto Desde luego Sí Y sin embargo Esto Aquí está el problema De la De la agenda De la libreta De un solo uso Que Que es un poco Engorrosa Porque te La tienen que Te la tienen que hacer Llegar físicamente Se tiene que generar Muy bien Con números aleatorios De verdad En fin Tiene su 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 parte engorrosa Pero Y luego hay que destruirla Pero destruirla Muy bien O sea Muy bien quemada ¿Sabes? Sin embargo A los que Han pillado Es porque Han llegado a utilizar Programas Que O sea Programas de decodificación Por ejemplo Para estas señales De RTTI De radio teletipo En la que le venían Los números O sea Que decodificaban Los números Y al final Utilizaban un programa El programa En teoría Lo borraba Todo el disco duro Pero en la práctica No lo estaba borrando bien Entonces al final Claro Es que es el riesgo De gorres Si quemas la libreta Y destruyes las cenizas Y las tiras por el lavabo Es difícil Que vayan a recuperar algo Pero un disco duro Siempre deja algún rastro Es muy complicado Anular toda la información Que hay en el interior Eso es Eso por ejemplo Es como pillaron A los A estos A los cubanos ¿No? A estos cubanos Que estaban infiltrados Sí Ana Belén Montes Que está todavía En la cárcel Estaba en Estados Unidos Recibiendo mensajes Y bueno Pues lo hacía Con un software De la DGI cubana Y el software Pues eso No estaba bien terminado Entonces Tenían eso Tenían una Recibían una señal Desde Cuba Y lo que pasaba Era eso Que utilizaban un ordenador Para traducirlo ¿No? Para decodificarlo Sí O sea Es teletipo Radioteletipo Entonces Esa señal La emite Una estación De onda corta Como si fuera Una estación numérica Pero son números No son voz No son telegrafía Son teletipo Entonces Para decodificar El radio teletipo Hace falta Ese audio Que te llega Del receptor O sea La salida de altavoz Por decirlo así La tienes que conectar A un ordenador O a una máquina Que te decodifique eso Y te van a salir Los números Que a su vez Luego se los tienes que pasar A la libreta De un solo uso Para que los Para que los desencripte Realmente ¿No? ¿Qué pasa? Que todo eso estaba En el programa La libreta y todo Pues al final No se borraba bien Y cuando la pillaron A esta Pues la pillaron Con el carrito Los helados Sí Bueno A los cinco de Cuba Los arrestan En septiembre Del 98 En Estados Unidos Bajo el cargo De los cargos De espionaje Y bueno Y varios Por lo visto También querían Cometer algún asesinato Entre Entre la comunidad De cubanos exiliados Y demás Y varias Varias otras historias Y parte De lo que De lo que Les pilló De lo que Les permitió Ser pillados Fue precisamente Eso El recibir Los mensajes Desde una estación Que es la Una estación Que siempre se había sospechado Que era cubana Una estación Que empezaba Con el Con la señal Atención Atención En castellano Y que resulta Que una vez Por error Se les coló La emisora Radio Habana En la frecuencia Con lo cual Ya dijeron Jolín Pues van a ser Cubanos ¿No? Al final Tenía pinta ¿No? Tenía pinta Sí, sí, sí Entonces pues nada Les pillaron Eso Con el carrito De helado Como dices Por culpa de eso De tener que utilizar Un sistema informático Para poder decodificarlo También por ejemplo Eran famosas Las que tenían Los ingleses En Chipre Suponemos Que eran ingleses Porque Parece poco probable Que fueran chipriotas Seguramente Salían de alguna De las bases Que tenían Los ingleses Que tienen los ingleses Allí en la isla de Chipre Que bueno Tienen todavía Bases aéreas Allí en Nicosia Y demás Y resulta Que eso Que es El cazador furtivo De Lincolnshire Que es una canción Típica de allí De Gran Bretaña Y así se llamaba La estación Porque empezaba Con Con la Con la tonadilla De esta De esta cancioncita Esa Emisora Ya ha dejado De emitir Casi todas las Que tenían En Casi todas las Que tenían En En Chipre Por lo visto Los británicos Ya han dejado De emitir Casi Casi Seguro Que emitía Desde Acrotiri Que es una base Que tenía la fuerza aérea Allí en Chipre Pero bueno Hace ya bastantes años Que dejaron de funcionar Otros Países Por ejemplo Parece que hay varias estaciones Que emitían desde España Que esto ya da miedo Y si es que realmente A ver Las estaciones de emisión Estamos hablando De estaciones Que pueden ser Estaciones Las que se utilizan Para la red De transmisiones De onda corta De ese mismo país O sea La Voz de América Pues es la que tiene Y tenía Pero tenía más Y lo que tiene ahora Todos los transmisores Además Por un montón de sitios Del mundo Pues esos transmisores Se utilizaban Se utilizan también Para esto O sea Al final son La Voz de América Es que es una Para la gente Que no lo sepa Es una especie De Plan extraño De Estados Unidos Para dominar el mundo A través de las ondas Es como una No Es como una red De emisoras O una emisora Bueno Es la emisora Del país O sea Es como Radio Moscú Pues lo mismo Con antenas Por todas partes Exactamente Como dices En países De lo más insospechados Y que transmiten Para todo el mundo En emisiones Pues eso pues Como propagandísticas Y tal Y que Y que también Se han utilizado Se sabe Seguro Para espionaje Claro Por eso Porque Al final Necesitamos Necesitamos Garantizar Que los mensajes Van a llegar A todos estos Infiltrados Que realmente Son Ilegales ¿No? O sea Se llaman ilegales Porque son espías Que no tienen Cobertura diplomática Están en el país Haciendo una vida Normal Pasando desapercibidos Y el país Origen Que los tiene allí Colocados No va a reconocer Que son suyos Bueno El caso De estos espías rusos Que me comentabas antes Que habían estado Viviendo En Estados Unidos Y que Y que Bueno Habían estado Recibiendo Los mensajes Llevaban Desde Desde los años 90 Sí Esto es Curiosísimo Es una Además esto No es de hace tanto ¿No? Es todo para podcast Sí Todo para podcast Es un matrimonio Que Realmente son rusos Pero que llevan Un montón de años Viviendo En Estados Unidos De lo más normal Con sus hijos Con Con sus trabajos Con todo Y Y al final Los detienen Y los acusan De espionaje Y Bueno Reconocen que sí Que eran Que trabajaban Para Para Rusia ¿No? Pues no deja de ser raro También Sí Señor Soy espía Ah vale Sí No sé Al final Dices Bueno ¿Y qué? Porque No son gente Que tampoco Están metidas Directamente En organismos Gubernamentales Y demás ¿No? ¿Y cuál es la razón? Y hay una entrevista Muy interesante Con ellos ¿No? Preguntándoles Que ¿Qué están Haciendo? Si son O sea ¿Cuál es el objetivo De todo esto? Y Bueno Es curioso Porque estos vivieron Como los Americans ¿No? Durante Casi 20 años O así Y Como la serie De Americans Y ¿Qué es eso? Que Tomaron Una identidad Norteamericana Estuvieron Viviendo allí Sus hijos No sabían Nada De Rusia Ni de ruso Ni nada Ellos Ellos Estaban allí En Estados Unidos Y Yo qué sé Pues Recibían Las señales Desde Rusia Con Con estos mensajes Que les enviaba Una estación Los rusos Siguen siendo Muy aficionados Tenían una Tenían una estación Durante la Guerra Fría En los años 80 Que es la Esa La sierra ¿No? El buffer La UVB76 Que Curiosamente Sigue funcionando Todavía Aún Transmision Porque Es un marcador Hay que tenerlo ahí Ah Mira Claro Es un marcador Eso no Nos va a dar Información Más que Aquí se acaba la banda Aquí empieza El segmento este De transmisiones O sea Para El día que tengas Un receptor Hecho con Con un vaso de yogur Y un trozo de galena Pues Si escuchas Por donde queda Exacto Te indica Por donde anda La frecuencia En la que tienes que estar Exactamente Por ahí Por ahí te van a decir Cuando viene El próximo envío De Mercadona Con suministros Después de La explosión Del nuque O sea Bueno pues Sí O sea Que esto sirve un poco Para acotar La frecuencia O sea Si tú por ejemplo Tienes que haberte improvisado Un receptor Y no tienes ni idea De si estás cogiendo Los 30 megahercios O los 3 megahercios O qué Pues si coges la sierra Ya sabes que andas por ahí ¿No? Un poco como para calibrar Sí Bueno Aparte de que Después de una explosión nuclear Una de las cosas que pasa Es que Los receptores Y más los de hoy en día Que son todos Transistorizados Y No son de De vacío De tubos de vacío Con el pulso electromagnético Pues lo más normal Es que no quede Nada Funcionando Otro día dedicamos Un programa también A eso A las consecuencias De una explosión nuclear Y tal Y cómo hacerte Tu propia caja De Faraday Pero bueno Para eso Ya Ya para otro En el sótano En el sótano Con papel albal Pues VB76 Ha seguido una actividad De hecho De vez en cuando Cambia de Cambia de De inicio De lo que sería La forma de comenzar La transmisión Y Y bueno Pues Parece ser Que ha dado lugar A toda una serie De También de otras Otras Estaciones Hermanas Que andan dentro De esas frecuencias Que están agotadas Acotadas Perdón Por esta sierra mecánica Y entonces Pues Esas otras Señales seguramente Irán dirigidas A Objetivos En los cuales Se encuentran Agentes escondidos Transmitiendo También Por ejemplo Corea del Norte Parece ser que se ha puesto A la faena Desde hace unos años Se está empezando A recibir Señales De una estación Que está Situada En Corea del Norte Sí No sé Onde puede haber Agentes Norcoreanos Infiltrados En este momento O simplemente Lo hacen Por pegarse La machada Como cuando decían Que habían lanzado Un satélite No había lanzado Una No Da miedo Es que es eso O sea Además por lo visto Estaban utilizando No estaban utilizando Onda corta Estaban utilizando Frecuencias De FM Que eso es Pues una cobertura Digamos Limitada ¿No? Con lo cual Claramente Quiere decir Que está Están en según Vamos Como muy lejos Como muy lejos Que no hace falta Cambiar Irse muy lejos Para Con lo cual Puede ser un farol O sea Puede decir Claro Que yo estoy enviando Mensajes Ten cuidado Que Alguien Está espiando A alguien ¿No? No te sientas Muy seguro Sí Bueno Es como un poco Lo que hizo Japón ¿No? Cuando Corea del Norte Hizo una serie De movimientos Bastante chungos Con el tema De su programa Espacial Barra nuclear Y tal Y Japón lanzó Un satélite Para sobrevolar Pyongyang Específicamente Que además Brillaba mogollón Solamente Para que los Norcoreanos Supieran Que los japoneses Estaban ahí Y que los estaban Vigilando O sea Eso también Desestabilizar No es solamente Espiar También es Hacer creer Que le están espiando Claro Hay otras Que tienen Nombres Muy curiosos Como por ejemplo Los El hombre ruso O el Englishman También También está este Que comentábamos La señora española Normalmente es por eso Porque a veces Se identifica Al locutor Que está Transmitiendo Los bloques De números Porque tiene Un acento Así muy De Oxford O porque O sea Cosas así Muy Muy curiosas Y casi Todas estas Estaciones raras Ya digo Proceden De Rusia Aunque Hay alguna Que se ha situado También En el entorno Más próximo A nosotros Como por ejemplo Pues ya digo Durante los 80 Algunas estuvo Emitiendo Desde España Vete a saber A dónde Eso ya es otra historia Pero Por ejemplo Ahora mismo En Activo En inglés La página Esta tan simpática En inglés Recoge La Recoge Una Un par De las Englishman Que son Eso Son Unas Unas Emisoras Que llevan Bastante tiempo Ya funcionando Desde Egipto Sale otra Que se llama La Reddit Que son Dos señales Distintas Que Seguramente Se tratará De gente Que está espiando O que está Trabajando En cubierta En países De la zona Países Árabes Se me ocurren Varios Y Y Luego está Luego está Que Polonia Tiene una Polonia Tiene un montón Por lo menos En inglés Tiene una En inglés Tiene una Que se llama Oblik Pero es que Bueno Luego En alemán Reconocieron Que habían tenido Una para transmitir Hacia Alemania Oriental Durante los años 50 Actualmente Hay una En alemán Que se llama La Rapsodia Sueca Que también emite Desde Polonia Hay una Que se llama Me encanta el nombre Estación Musical Tirolesa Que transmite Desde Francia En alemán Y luego hay otras Que transmiten También Por ejemplo Hay una Desde Estados Unidos Varias Desde Rusia Y bueno Esto realmente Es curioso Estas Ya Creo que nadie Transmite ya En alemán Pero Pero que bueno Que en su tiempo Pues parece que fue Un idioma muy popular Para hacer chorradas De estas No sé Curioso En idiomas eslavos Pues tenemos Cherta Desde Polonia Dos desde Rusia Que son El hombre ruso Que dice control Y otra que solamente Llaman el hombre ruso Pero ha habido Transmitiendo Desde La República Checa Que curiosamente Es el único país Que reconoce Haber utilizado Estas estaciones numéricas Para hacer espionaje Pero también Desde Polonia Desde 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 Yugoslavia Hay bastantes Bastantes Que han Que han transmitido En estos idiomas Y Curiosamente Pues eso Hay una en español Que transmite Desde Rusia Y hay una Que transmite Desde Taiwán Toma Y Y esto Me suena Claramente La taiwanesa Me suena Claramente A Ojito Es Una mujer Que transmite En mandarín Y que Tiene varias frecuentes Que se van alternando Normalmente Grupos de cuatro dígitos Que Que bueno Que Tienen una pequeña Normalmente una pequeña Introducción musical Y un número Y un número de programa Que viene acompañado De una voz De una chica Que dice Algo así como esta Es la Esta es La nueva estación Retransmisora Nueva estrella Y Jolín Luego ya Te diga lo que te diga Ya suena mal Ya Ya O sea Es que con esa Introducción Y viniendo desde Taiwán Pues ya sabes Que la cosa Puede ser Chunguita Entonces Esta Esta emisora Por ejemplo Pues también Nos hace ver Que a esto Está jugando Todo el mundo Si si Es que es curioso Que Aquí tenemos Un caso también En 2011 En Alemania 2011 Ya ves Un matrimonio Un matrimonio Que Que los trincan Y Resulta que Que Los dos eran espías Además ya Claro No eran jóvenes Precisamente Y Si si Con sus Recibiendo Estaciones numéricas Y aparte Tenían enlaces De satélites Y cosas Y bueno No sé si tendrían Indicativos Radio aficionados Para Para despistar un poco Pero el caso es que Lo que faltaba ya Estamos hablando De 2011 Madre mía Y eso Claro Estos son los que han pillado O sea Aquí Realmente Lo que Lo curioso es Que Que de esta gente Hay Hay mucha Y O se supone Que están todavía Por ahí Haciendo cosas Pero si Están transmitiendo Pues Algunas de estas Emisoras Transmiten Varias veces Por semana Y Transmiten Grupos de números Que parecen Indicar A veces Por ejemplo La actividad De estas De estas Emisoras Es bastante Es bastante Sospechosa O sea Por ejemplo Cuando se han producido Determinados eventos Políticos El golpe de estado Por ejemplo A Gorbachev Y Algunos movimientos Cuando La guerra del golfo La segunda Pues Hubo Un cambio En la periodicidad De las emisiones De las emisoras rusas Lo cual Dice Vamos a ver Porque están cambiando Pues se ve que Han movido más agentes Que están utilizando Otro Otro periodo distinto Dentro de la misma Dentro de la misma Emisora Porque si no No tiene mucho sentido Sí, sí Bueno Esto Ya digo Que es una cosa Realmente Realmente curiosa Y Da Que pensar Porque Claro Hay una Hay una Hay una serie De técnicas Que puedes utilizar Por ejemplo Para intentar Que los agentes enemigos Que están en tu país No reciban bien Estas señales Y el jamming Básicamente El jamming Por ejemplo El jamming Aparte de andar Buscando por ahí A ver si hay alguien Que tiene una antena Muy grande Que eso También puede funcionar A veces Los Por ejemplo Los norcoreanos Empezaron a emitir En la misma Señal Que el Que el cazador Furtivo De Lincolnshire Para fastidiar A quien pudiera Recibirlo Bueno De todas formas Es extremadamente Curioso Porque Esta emisora Transmitía En tres Bandas distintas Y solo Interfidieron una Y porque Podría ser La banda En la que El rebote Este que hemos hablado Y onosférico Cae en el país De interés Donde quieres Que no llegue Esa señal O sea Es que todo esto Es lo que hemos hablado Al principio O sea Las señales Pero que sentido Tiene O sea Además Que sepamos Estaba emitiendo Corea del Norte En la misma banda Que el Que el Cazador Furtivo De Lincolnshire Pero sin embargo No era No era No era No era el objetivo De Corea del Norte Esta O sea Lincolnshire Poacher La Esta Era para Medio Oriente Claramente Porque Dada la actividad Y dado el lugar Donde estaba colocado Parecía evidente Que iba para allá La que sí que tiraba Hacia Hacia Lejano Oriente Era la que estaba Por lo visto En Guam Que era Cherry Raid Que luego Por lo visto Pues Se ha ido Se ha ido moviendo De sitio Y Y que todavía Está No No emite Con una Periodicidad Fija Pero sigue Funcionando Cherry Raid Todavía está Transmitiendo Se llama así Por la musiquita Que pone al principio Que es una cancioncita Que también Que se llama así Y no está No está No está muy No está muy claro Por qué El gobierno De Corea del Norte Querría intentar Interferir una señal Que no estaba Llegando a Corea del Norte Mientras que la que sí Que estaba llegando A Corea del Norte No la interfería Ni aparte Por qué De las tres bandas Que había Disponibles Para interferir Solo eligió una Todo esto parece Que igual También forma parte De un Igual es un código En sí mismo Es un lenguaje También Que utilizan Entre ellos Aquí hay mucho De farol Pero ten en cuenta Que Alguien tiene que haber Infiltrado en Corea del Norte Para saber Qué se está cociendo ahí Qué está pasando Por qué están ahora Tirando estos pepinos Por qué pasa esto Por qué pasa lo otro ¿No? ¿Y cómo te comunicas Con la gente Que está En Corea del Norte Que están en el siglo No el siglo pasado Bueno Están a muchos años ¿No? No sé yo Internet no creo Entonces No, claro Incluso Las estaciones numéricas Ya tendrían un problema Porque yo dudo mucho Que a la gente De Corea del Norte Le dejen tener un receptor ¿No? Claro Tendría que ser algo Quizá improvisado O quizá que haya podido Entrar de una manera Disimulada A través de Los únicos contactos Que permite Corea del Norte Con el exterior Que son Ese polígono Que montaron Conjuntamente Con Corea del Sur Casi en la zona Desmilitarizada Y ese Puerto Franco Entre comillas Que tienen en el norte Con China O sea No sé Pero sea como sea Han conseguido De tapadillo Seguramente Meter algún receptor De estos Lo tendrán escondido En algún sitio Y estarán más callados Que ratones Para que no les pillen Digo yo Si no No se me ocurre De otra forma Eso es Y luego hay otra cosa ¿Esta gente cómo contesta? Claro Porque Vale, sí Recibo mensajes Que es Estamos hablando Todo Es unidireccional Se le dan instrucciones Haga usted esto O no lo haga O en fin ¿Cómo contesta? Pues no contesta Por radio Evidentemente Por radio nada Los sistemas Hay muchos Normalmente son Sistemas muy clásicos Como buzones Buzones muertos De estos Que tienen un Zulo en un sitio Por decirlo así En el cual Dejan un mensaje Lo recoge otra persona Pero incluso hablaban De un sistema Que se utilizaba Que eran Llamadas Telefónicas A ciertos números Donde había unos contestadores Y a base de los DTMF Estos famosos De los teclados Los números Del teclado Ir picando Pues la respuesta Por supuesto También codificada También con la misma El mismo sistema Con el que han recibido El mensaje Ir picando la respuesta Y haciendo unas llamadas A ciertos números De teléfono En los que hay Unos contestadores Que luego a su vez Pues los leen Desde otros sitios En fin Sistemas muy indirectos Pero que evitan Totalmente El usar internet Softwares Y cosas así O sea Tienen que ser Un tipo Eso es Y poder ser De cualquier forma Detectados Yo veo que es Un mundo Muy interesante Que el hecho De que Hayan pasado Pues tantos años Desde que se pusieron En marcha Estas estaciones Y que aún así Sigan funcionando Nos da una idea De que todavía Se consideran útiles Y de que Es muy probable Que a falta De una alternativa Mejor Esto siga funcionando Durante muchísimos años Son tecnologías Marginales Que han quedado Fuera del Pues eso Del mainstream De lo que sería Hoy en día Pues Internet Pero que Al mismo tiempo Por esa razón Pues es que son Totalmente Transparenos Vamos Totalmente opacas Mejor dicho A los sistemas De control De hoy en día Es que es muy difícil Que se sigan Monitorizando estas cosas Además de El internet Y todo lo que Aquí Inteligencias artificiales Mirando líneas de teléfono Y cosas así O buscando Zulos en el monte Pues Va a ser que no Esto hay que hacerlo a mano Es más complicado Es de otra época Los tiempos En los que vivimos La verdad Nos han empujado Ahora A una Vorágine Increíble En la que Si nos fijamos Pues vamos A salto de mata Entre Los problemas Que está habiendo Ahora mismo En el gobierno De Haití La guerra Que hay en Yemen La guerra civil Los conflictos Que está habiendo En las distintas fronteras De los países del Sager Los movimientos Que ha realizado Rusia Esa invasión de Ucrania Esta respuesta De Ucrania La reacción Que han tenido Los países del entorno Que esto es muy interesante Lo que estamos haciendo En Europa La OTAN Como ha salido A tolerar el tema La situación Que están teniendo Corea del Norte Corea del Sur Japón China Y los países Del área Lo que está pensando China Que eso no lo sabe Nadie Y las movidas Que está teniendo El gobierno De Taiwán Que pinta Filipinas En todo esto Las tendencias Que está empezando A A A sufrir Australia Que están provocando Un cierto cambio De política Tanto en Australia Como en Nueva Zelanda La situación Que tiene Estados Unidos En su propio terreno Y lo que pasa En los países De sus alrededores Cómo está Funcionando Ahora mismo Sudamérica Las distintas Sudamérica Lo que es Hispanoamérica Buena América Las distintas Naciones Cómo están Ajustándose En este Nuevo entorno Global Y Con todo el riesgo Que estamos corriendo Ahora mismo De que se generalicen Por situaciones De inestabilidad De crisis Guerras Que podrían ser De consecuencias Devastadoras Cualquier guerra Es una tragedia Pero hoy en día Con la interconexión Que tenemos Puede alcanzar Proporciones bíblicas Por menos de nada Las consecuencias Claro Ahí está Y que haya gente Que está En la sombra Que está Realmente Moviendo las cosas En una dirección O en otra Pues da que pensar Da que pensar Porque Cuando ves que Que Militarmente Políticamente Económicamente La respuesta Que está dando el mundo Es tan Tan débil Tan Tan poco coordinada Tan Tan Carente de lógica Y de Y que parece Que no le esté dando importancia A las cosas Que están pasando ¿No? Como que Como que todo se le deja De lado Y que Bueno pues sí Hacemos esto Nos organizamos así Enviamos esta ayuda Como que Todo esto parece Como que Que nos resbala mucho Que haya estas cosas Funcionando A otro nivel Da que pensar Que en realidad Eso Que sí Que hay gente Que está moviendo Las cosas Que sí Que hay Unas Unas Direcciones Unas directrices Que se están llevando a cabo Para bien o para mal Y que de verdad Sí que hay alguien Que está Teniendo un cierto control En medio de este caos No sabemos No sabemos A quién beneficia No sabemos Si al final Pues Todo este sistema Está trabajando Para que Todo se vaya Arreglando O por el contrario Va a ser un factor De más Desastre Y más follón Pero bueno Ahí está Esa comunidad invisible Que se mueve Entre bambalinas Por los proscenios Del mundo Y que está Haciendo Quién sabe qué Y esperamos Que sea para bien De todos Que es lo único Que se me ocurre Que se me ocurre Ahora mismo Pues nada Va por Va por el deseo De un mundo mejor En el que no haga falta Nada de esto Y la paz Es curioso Hombre Ahí está el líder supremo Está enviando Un mensajito De números Un sudoku Estabas viendo La combinación De la bonoloto Pues no sé Yo Yo lo Yo lo Lo pienso Y Y quiero Quiero pensar así Y si os parece Pues Pues Podemos Meternos en más De estos temas Podemos hablar Más profundamente De esas redes De espías Que se han ido Descubriendo De esas que se supone Que andan por ahí De algunos sucesos Que han ido saliendo A la luz Poco a poco En los que se ha visto La implicación De estas De estos soldados Especiales Lo Lo que decía El El comienzo De la peli Esa de Spy Kids De Esos soldados Especiales Brillantes Los espías Pues Pues bueno No sé Y a ver Qué pasa Si Hay una cosa Que comentan En una entrevista Que le hacen A este matrimonio Que Los de Americans Si Los de Americans Pero que son los de verdad Y es muy curioso Porque dice Dice Para vencer Hay que comprender Y para comprender Hay que amar Es decir Debes amar El país Donde trabajas Alguien que está Sobre el terreno Es capaz De comprender Lo que pasa Burlando La desinformación Es un elemento De estabilización Para prepararse Y defenderse Pasta a veces Con una cantidad mínima De información crítica Y se lo diría así El espionaje Es en esencia Una medida De defensa Pues yo creo Que no lo habría dicho Mejor Es un poco Lo que pienso Yo también Sí Pues hasta muchos años He estado pensando esto Porque Vaya Tenía tiempo Para reflexionar Y ya te digo Y le quedan todavía Unos cuantos años Para seguir reflexionando Ahora Esto con numeritos Y códigos Posiblemente Se haya tirado Más de 10 años Para Para recibirlo Pero sí Pero ya Ya habíamos No es el primero Que dice Que cuando Que cuando Te tienes que infiltrar Con tu enemigo Y aprender Como piensa Al final Necesariamente Acabas amándolo Esto Era el principio Básico Del juego de Ander Si recordamos En el que explicaba Precisamente eso Que era imposible Conocer A tu enemigo Tan profundamente Como tienes que conocerlo Para poder derrotarlo Y no quererle En cierto modo A ver si esto es verdad Y se expande el amor Por el mundo Aunque sea A través de estaciones Numéricas extrañas En las que la gente Se dedica A espiar los secretos Nucleares del vecino Porque ya Esto bueno Pues veremos Como termina Y bueno Pues si os parece Dejamos aquí la cuestión Que el respetable Nos cuente Si les parece Interesante Este tema Que vayamos Abundando En esta opinión Abundo en esa opinión Abundo en esa opinión Y nos vayan saliendo Nos vayan saliendo Pues más Más programas Porque de esto habría Como para estar hablando Meses Y bueno pues Me gustaría Si os parece Si no Es mucho abusar Me gustaría Hacer un pequeño homenaje A Que me metió En todo este mundillo De las estaciones De radio Que era Mi padrino De los escados Mi amigo Vicente He cobrado 5 India India Papa Que fue el que me dejó Por primera vez La emisora de 2 metros Venga te la dejo Un ratito Y bueno pues Pasamos Jornadas inolvidables Y noches increíbles Pues eso Intentando conectar Con sitios lejanos Y con aquella Primitiva internet Que no era internet Ni nada Pero que te permitía Pasar un rato Muy divertido Y conocer gente Rarísima O sea que bueno Pues nada Va por él Y por toda la gente Que sigue manteniendo viva La llama de la radio afición Y que acecha Ahí en las radiofrecuencias Y bueno Yo quería agradecer A David de nuevo A David Marugane A 4Golf Golf Mike Eco GME Porque realmente Él es el que sabe De todo esto Un montón Y si queréis Temas más técnicos Y más A fondo De todo esto Tenéis que escuchar Alguna de sus charlas Pues Pues bueno Pues queda Queda tu recomendación Y un saludo Para el señor Marugane Y nada Pues Pues muchas gracias A ti Luis Por habernos Ilustrado Sobre este tema Tan curioso Y Por bueno Por prestarte A echarnos una manita Un placer A vosotros Y nada Pues yo Me lo he pasado bomba O sea Espero que la gente Lo haya disfrutado también Creo que se ha llamado líder Pues Muchas gracias Por la cobertura Que nos das Y por haber Pues eso Para haberte podido pasar Aunque fuera Un momentillo Y tal Lo que he podido Es que he llegado Justo al final Y Bueno Ahora cuando lo edite Pues podré escuchar Lo que Lo que nos ha dicho Luis ¿No? Pues nada Que eso Que Podemos volver Con estos temas Cuando Cuando Sea Y que estaremos Encantados de hacerlo Hacernos saber Vuestra opinión Con los comentarios Dadle al me gusta Divulgad Si crees que Que vale la pena A quien le pueda interesar Y nos vemos En próximos programas Hasta entonces Gracias a todos 8 9 5 9 0 4 4 7 3 3 8 9 5 9 6 6 3 8 9 5 9 6 6 6 7 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 8 7 7 8 7 7 7 8 2, 3, 4, 7, 8, 8, 9, 10